nosotros con el método de de Simpson 1.3 en realidad nosotros ya habíamos visto el Simpson 1.3 y hoy vamos a ver el Simpson 3.8 nosotros habíamos visto Simpson 1.3 perdón Simpson 1.3 porque nosotros en cada integral hacíamos integrábamos nuestra área bajo tres puntos tres puntos que en realidad eran dos segmentos, este era H y ese H y de cada pasada encontrábamos esta área a través de los tres puntos que teníamos como polinomio, el polinomio podría haber sido por ejemplo este nuestro polinomio y eso integrábamos y se aproximábamos a nuestra función pero en realidad este polinomio ingeniero no está compartiendo la pantalla ya ya, ahí sí se me están viendo ahí ¿verdad? entonces decía que Simpson 1.3 en realidad nosotros aproximábamos a una función a través de tres puntos cuando y con dos segmentos si me están viendo ¿no? sí ingeniero sí, con dos segmentos porque nuestra función la aproxima a nuestra función la aproximábamos con una función de grado 2 o un polinomio de grado 2 y si la dedicamos con un polinomio de grado 2 entonces necesitamos tres puntos para nuestro polinomio y este es el decir punto X0 X1 y X2 y con eso generábamos N igual a dos segmentos donde encontrábamos X0 así hemos igual a X2 igual a B y X1 lo encontrábamos o lo podíamos encontrar de dos formas recuerden que en este caso H era igual a B menos A en este caso todo esto dividido para 2 este 2 significa que el polinomio era de grado 2 y vamos a dividirlo en dos segmentos también podíamos dividirlo a X1 también lo podíamos haber puesto como B más A para 2 o simple y llanamente también podríamos encontrar a partir de A podríamos encontrar a X1 como A más H y así podríamos encontrar a 1 entonces ahora lo que nos corresponde es estudiar y con eso encontrábamos CISO 1 3 que incluso también demostramos cómo encontrar la fórmula si se acuerdan que la fórmula era igual a la integral de B menos A que multiplicaba F de X0 más 4 de F de X1 más F de X2 sobre 6 y también habíamos encontrado SIMPSON 1 3 múltiples pues ahora vamos a encontrar entonces la regla de SIMPSON perdón 3 8 en este caso SIMPSON gráficamente la podríamos representarlo así si esta es nuestra función ahora vamos a acercar a nuestra integral desde AB F de X de X ahora vamos a aproximarla con una función AB mismo pero con un polinomio de grado 3 entonces si aproximamos con un polinomio de grado 3 obviamente voy a tener aquí el punto X0 si digo 3 voy a tener N igual a 3 serían 3 segmentos y se generan 4 puntos 4 puntos porque el polinomio es de grado 3 entonces tendría X0 X1 X2 y X3 entonces el polinomio que se aproxima por estos 3 puntos pasará por aquí el polinomio puede ser este por ejemplo nosotros vamos a encontrar la área bajo la curva de la curva naranja pero cuando la realidad es la negra la verdadera entonces aquí nosotros en cada pasada vamos a integrar vamos a integrar prácticamente de 3 pedazos en 3 pedazos aquí vamos a encontrar todita esta área de una sola este será H este será H y este será H aquí H va a ser igual en cambio a B menos A pero ahora ya para 3 si se van a generar los puntos X0 que le voy a ser igual a A X1 va a ser igual a A más H X2 será igual a A más 2H y X3 lo puedo tener directamente como A más 3H o si no directamente B y con eso tendría los 4 puntos que voy a necesitar para poder integrar bajo la curva si entonces esa se genera la regla de Simpson 3.8 entonces es muy sencillo pero para poder aproximar nosotros a un polinomio de grado 3 de X también lo vamos a hacer con el polinomio de 3 aplicando las diferencias finitas hacia adelante es decir aplicándole X0 más SH pero cuando tenemos un polinomio de grado 3 esto efectivamente aumentamos un término más como el día de ayer pues ahora tendremos en términos de diferencias finitas hacia adelante esto va a ser igual a S sobre la diferencia finita hacia adelante de orden 1 más S por S menos 1 esto para 2 factorial por la diferencia finita al cuadrado de F de X0 y me faltaría un término más ya que estoy aplicando un polinomio de grado 3 en este caso sería S por S menos 1 y este por S menos 2 esto para 3 factorial por la diferencia finita al cubo de F de X0 y esto habría que integrarlo justamente como hicimos el día de ayer habría que integrarle asimismo cambiarle la variable de X y va a dar igual a si partíamos de que X0 es igual S X0 es igual a S más H entonces yo podía integrar integrando esto esto me quedaría si hacemos X igual a X0 más SH entonces integrando esto me queda de X que multiplica a H por BS entonces había que integrar el polinomio de grado 3 en este caso desde X0 hasta X3 del polinomio de grado 3 de X0 más SH este había que reemplazarlo de X0 a X3 por todo lo que vale este término obviamente aquí tendríamos que poner H y todo esto integrarlo por con respecto a DS y ahí tendríamos otra vez que integrar encontrar nuestros valores encontrar en este caso desde 0 hasta 3 había que después integrarlo de 0 hasta 3 y tomando las diferencias finitas hacia adelante la primera la segunda y la tercera en este caso necesitaríamos y con eso encontraríamos nuestra fórmula de integración entonces el método es prácticamente lo mismo la única diferencia que tendríamos que coger tendríamos que aplicar a los métodos que ya sabemos y podemos encontrar la fórmula para poder encontrar el método de Simpson 3.8 con las mismas características de Simpson 1.3 ahora generamos con un polinomio de 3.8 con un polinomio de grado 3 y lo mismo ocurre para los errores ya el error en este caso también será calculado contra las diferencias espiritas para poder encontrar el error entonces es lo que vamos a revisar si tienen aquí alguna pregunta por favor para poder avanzar me dicen o puedo continuar me informan también por favor bien entonces vamos a a continuar entonces aquí tengo la parte teórica del método de Simpson 3.8 en el que vamos a tomar un polinomio de grado 3 obviamente se van a generar cuatro puntos el x0 hasta el x3 este será el x1 y este será el x2 y con eso encontramos el área bajo la curva como les dije entonces nosotros necesitamos aproximar un polinomio de grado 3 a nuestra función desconocida y aquí vamos a aplicar el polinomio de Lagrange también podemos hacerlo con las diferencias finitas hacia adelante y obviamente haciendo los cálculos que les dije que es lo mismo entonces esto me va a quedar igual a nuestro término que en este caso sería 3 sobre 8 3 sobre 8 que multiplica 3h sobre 8 sobre f de x0 más 3 f de x1 más 3 f de x2 más f de x3 eso quiere decir que voy a necesitar f de x0 f de x1 x2 y x3 y donde h es igual a b menos a sobre 3 por eso decimos que Simpson 3,8 es porque efectivamente encontramos un factor 3,8 y esto si es que esto dividimos lo reemplazamos en esta ecuación vamos a tener nuestra fórmula de Simpson 3,8 como b menos a que sería esa parte y 3 con 3 se me irían y solo me quedaría 8 en el denominador que multipliquen la parte superior sobre f de x0 más 3 f de x1 más 3 f de x2 más f de x3 sobre 8 y asimismo el error que cometemos el error estimado es en este caso a menos 3 sobre 80 sobre h a la 5 sobre f por el promedio de la cuarta derivada y sabiendo que h es igual a h menos a sobre 3 y esto elevado a la quinta entonces me queda b menos a la quinta multiplicado por 6.480 por el promedio de la cuarta derivada en el intervalo ahora así como nosotros teníamos una consideración desde aquí cuando usábamos el simpson de 1 y 3 estos puntos estos segmentos había una particularidad aquí que siempre que n debería ser igual a 2 a 4 a 6 es decir siempre para en cambio acá n debería ser en cambio empieza con 3 y todos los múltiplos de 3 para que los métodos funcionen si no no funcionan y de hecho cuando yo tengo aquí el código ustedes pueden ver que aquí por ejemplo en el simpson 3.8 ya le estoy poniendo aquí yo un mensaje que el tamaño de paso debe ser con múltiplos de 3 en simpson también decía siempre para ya para que puedan funcionar si no los métodos no funcionan entonces sería la restricción que tenemos que tener presente entonces cuando la regla de 3.8 es útil cuando nosotros particionamos el intervalo en 3 o múltiplos de 3 y con estas fórmulas podemos encontrar el área bajo la curva y de hecho lo vamos a hacer aquí a continuación por ejemplo si ustedes abren el archivo para irlo haciendo de forma manual y rápidamente es como hacerlo en forma manual yo voy a aplicar aquí octav para irlo haciendo entonces yo voy a buscar mi función original y es como está lo haciendo yo lo voy a hacer de forma manual si ustedes quieren me van siguiendo y quisiera que ustedes también vayan siguiendo por favor declaren la función fdx que está ahí almacenada en el archivo me dicen para poder continuar lo tienen listo ya recuerden cargan la librería simbólica declaran la variable x ya entonces declaramos eso y podemos trabajarlo como hacerlo a mano prácticamente si yo estuviera ahí en el curso como ustedes les dijera que cada uno saque un papelito para hacerlo cada cual a mano pero como estamos en este caso virtual espero que ustedes también en sus casos lo estén haciendo entonces yo aquí por ejemplo para poder hacer el trabajo voy a aplicar el método de simpson 3.8 pero para aplicar el método de simpson 3.8 tengo que tener los segmentos siempre en 3 en este caso vamos a dividirlo en 3 en 3 pedazos y vamos a integrar esa función desde 0 hasta 0.8 esa sería la condición entonces yo lo que primero puedo hacer es encontrar el valor verdadero el valor verdadero ya lo hemos hecho varias veces lo encontramos con la función integral propio del octavo poniendo la función f de x y con los términos inferior y superior pero los términos inferiores 0 y el superior es 0.8 que también hubiese puesto les hubiese podido poner a igual a 0 y b igual a 0.8 y con eso tengo el valor verdadero que en este caso es 1.6405 lo tienen ahí si lo tienen ¿verdad? ¿me confirman por favor? si ingeniero ya entonces el trabajo que nos está reduciendo o nos está ayudando Octav es tener la función que queremos integrar la función efectivamente es como tener mi función como tener mi función desde 0 hasta 0.8 de mi función 0.2 más 25x menos 200x cuadrado más 675 x creo que es cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta entonces entonces esto había que integrarlo por dx entonces esta integral que me va a dar igual sería a 0.2x más 25x cuadrado sobre 2 y así sucesivamente ¿si o no? y esto hasta el final aquí me quedaría 4 por 5 20 más 2 ceros por x a la sexta ah no estoy loco yo aquí únicamente sería 400x a la sexta sobre 6 y esto habría que integrarlo desde 0 a 0.8 y obteníamos el valor verdadero en este caso 1.64 y algo más creo que 0.5 entonces si no tuviéramos Octav habríamos que hacerlo en forma manual y así teníamos que hacerlo ¿verdad? ¿de acuerdo? pero también sin embargo yo también podría decirle a Octav que me ayude integrando desde 0 a 0.8 y obteníamos el valor verdadero bien entonces también podría decirle ya a Octav que me ayude solamente integrando lo que yo hice aquí entonces le podría decir también que me dé integrando nada más que no me dé calculando el valor numérico solamente le podría decir que me encuentre la integral entonces yo podría ponerle la integral de mi función f de x en x así de sencillo y con eso encontramos la integral fíjense bien entonces miren aquí encontramos un quinto es 0.2 por x y el último era 400 sobre 6 que sería la mitad 200 sobre 3x a la 6 y esto habría que evaluarle sobre 2 de 0 a 0 a 8 y me daría el valor de la variable también podría haber hecho eso ¿no es cierto? y de hecho eso lo tienen que hacer ustedes en el examen entonces ya tengo el valor de la integral y ahora voy a aplicarle el valor la integral el método de integración del Simpson 3.8 el Simpson 3.8 me pide esta fórmula 3h sobre 8 ¿sí? o simple y llanamente b menos a sobre sobre 8 que multiplica a todo esto cualquiera de las fórmulas sirve ahora pero ¿cómo estaríamos aquí? voy aquí a borrar estamos con las integrales ya tengo el valor verdadero ahora tengo que encontrar h pero h es igual h es igual a en este caso voy a ponerle a igual a 0 y b igual a 0.8 para poder integrar también le voy a poner que n es 6 igual a 3 trabajando de 3 pedazos y h le voy a encontrar como b menos a esto dividido para n que en este caso es 3 entonces cada pedacito que estoy haciendo es de 0.26 0.26 en este caso mi curva la voy a hacer a particionar así entonces más o menos mi curva que debemos integrar tenía esta forma creo que así bueno no tanto así no así ya entonces como voy a aplicar Simpson 3.8 voy a participar en 3 pedazos empezando desde x0 igual a x1 igual a a más h x2 igual a a más 2h y x3 es igual a b pero h que es igual h es igual en este caso vimos que es igual a b menos a sobre 3 y creo que el valor que estaba acá era de 0.26 más o menos 0.2667 entonces como tengo 4 puntos y voy a aplicar Simpson 3.8 esto va a dividirlo en 3 pedazos en x0 en x1 en x2 en x3 cada pedazo de estos es h que vale 0.26 y si empezamos con x0 de 0 y aquí 0.8 entonces este va a tener 0 y este va a ser 0.8 este valor de x1 yo le dije que pongo a más a entonces sería como h vale 0.26 entonces el x1 sería 0.26 y aquí tengo que multiplicarle por 2 a más 2h para tener x2 entonces x2 yo lo puedo tener como a más 2 por h x2 sería a más 2 por h sería 0.53 entonces aquí tendría el doble 0.53 y si ustedes quieren pueden poner también x3 como a más 3 por 3h y voy a dar 0.8 o simplemente le cierro con b este pedazo de área lo hago en una vuelta para encontrar el simpson 3 obviamente el polinomio no lo estoy graficando pero seguramente el gráfico sería por ahí más o menos dependiendo de la curva que se genere con los 4 puntos cada vez ustedes cuando aprendimos ajustes de curvas vimos los mínimos cuadrados para poder encontrar una curva así se acuerdan encontrábamos una curva y esta la aproximamos en este caso a la curva f de x y esta área es la que encontramos y esta área es la aproximada bien entonces con esto vamos a encontrar los puntos que tengo aquí para poder aplicar la fórmula de simpson eso sería 3 por h sobre 8 o si no 0.8 sobre 8 cualquiera de las dos formas va a funcionar porque en este caso le estoy aplicando la fórmula de b menos a entonces yo voy a tomarla esto como necesito x0 x1 y x2 y x3 entonces yo voy a definir los puntos x0 x0 lo voy a definir como 0 en este caso a x1 va a ser igual a a más h x2 lo voy a definir como a más 3 por h ah perdón 2h 2 por h y finalmente el x3 que es el último punto lo voy a poner como b nada más y tendría todos mis puntos fíjense tendría x0 igual a 0 x1 igual a 0.16 x2 0.53 0.53 0.8 tendría los puntos listos para poder aplicar el método de Simpson entonces puedo poner que el valor aproximado de mi integral va a ser igual a 3 por h si quieres lo podemos poner así 3 por h h3 ya está definido y esto lo voy a dividir para para 8 y esto lo voy a multiplicar todo esto lo voy a multiplicar por las funciones en este caso mi función fdx va a ser evaluada en el punto x0 más le puedo poner 3 que multiplica a los dos términos que tienen el gónula 3 que sería f de x1 más f de x f de x en el punto x1 más f de x evaluado en el punto f de x2 y tendría el punto 3 y aquí después de esto me quedaría sumarle f de x en el último punto que es en el punto x3 que es igual a b le voy a poner x3 ya que está definido y esto me va a hojar me comí un paréntesis vamos a ver 1.5192 entonces ahí está efectivamente me he comido un paréntesis sería ahí es 1.519192 es como tenerlo hacerlo a mano el valor aproximado y el valor verdadero entonces con eso puedo encontrar el error absoluto verdadero absoluto verdadero lo voy a calcular con el error absoluto verdadero igual como el valor absoluto entre valor verdadero menos el valor aproximado en este caso es 0.2136 que está ahí justamente está ahí y también puedo encontrar el error verdadero porcentual en este caso sería el valor absoluto entre el valor verdadero para el valor verdadero y esto por 100 entonces aquí tengo que sumar el valor verdadero menos el valor aproximado para esto y tengo que aquí tengo un error de 7.4% como lo dice en nuestro texto y ahora faltaría encontrar nuestro error el error pero para ello necesitamos encontrar el promedio el promedio de la cuarta derivada entonces yo les había indicado aquí que la cuarta derivada si yo tengo si esta es f de x y a esta la integro y encuentro la cuarta derivada de f de x y si a esta la integro a la cuarta derivada la integro que es lo que tengo a una derivada de orden menor en este caso de orden 3 entonces yo puedo también encontrar mi integral de orden 3 y a esto aplicarle los límites entonces yo tengo que encontrar mi función f de x evaluado en el límite superior menos la cuarta derivada en el límite inferior y esto dividir por la m menos a y esta sería la media que es lo que queremos encontrar entonces es lo que vamos a hacer ahorita sin decirle a Octav que me ayude a encontrar la tercera derivada para poder encontrar el promedio entonces necesito la tercera derivada nada más no es que la termina la cuarta entonces le voy a poner f de x tercera derivada este le voy a poner igual a function handling para poder evaluar para poder evaluar a mi cuadrada si uso la función la derivada la diferencial de mi función f de x original en la variable x y me encuentro la tercera derivada fíjense la tercera derivada la he encontrado automáticamente si nosotros quisiéramos cizar la mano tendríamos que tomar mi función original y a esta derivada tres veces a derivada tres veces creo que eso hicimos ya las veces anteriores nos da esto igual ahora tenemos que evaluar unos puntos superior e inferior y dividirle para menos a para poder encontrar la media entonces puedo decirle que la media que estoy necesitando para poder encontrar el error estimado tolerancia donde puedo encontrar la media sería igual esto dividido para b menos a ya tengo definido b menos a y con eso voy a encontrar la media ¿de qué voy a encontrar la media? de mi función f de x' 3 evaluada en el punto superior que en este caso es b menos mi función x' derivada en 3 esto evaluada en el punto a y con eso habré encontrado mi media en este caso es menos 2400 entonces menos 2400 que habrá que multiplicarle pero 0.8 b menos a a la quinta y esto dividirle para 6480 entonces mi error es tolerable va a ser igual a menos en este caso b menos a que es 0.8 si quiere poner un 0.8 esto elevado a la quinta esto que multiplica a la media que ya tengo y esto que divide a 6480 efectivamente tengo un valor de 0.1236 entonces este valor que acabo de encontrar 0.36 efectivamente es el error entonces el valor aproximado es 1.51 pero el valor verdadero en este caso es 1.64 entonces está sobre la rápida entonces hemos aplicado nuestro método de Simpson 3.8 no se olviden de aplicar 3.8 entonces yo voy a coger el Simpson 3.8 lo voy a ejecutar para ver que funciona esto bueno en realidad esto de aquí no me está graficando como el caso anterior tendría que graficarle le voy a dividir en tres pedazos y vamos a ver que encontramos lo mismo que lo que hicimos manualmente en este caso el valor verdadero es 1.64 el valor aproximado de 1.51 91.70 el error verdadero absoluto es 1.0 0.121 el error relativo porcentual es igual a 7.40 y el error estimado o error de truncamiento o tolerable es 0.121 360 sobre 6.480 ¿sí? ¿Hace aquí alguna pregunta por favor? la observación que tenemos que hacer es la siguiente aquí nosotros de una sola de una sola pudimos encontrar esto que el error en una primera vuelta de los tres segmentos el error verdadero efectivamente coincide con el error estimado que casi prácticamente son los mismos se ven también cerca ¿no? casi no hay falla ¿ya? ¿alguna pregunta por favor para poder continuar? ¿alguna pregunta por favor? No, está claro Sí, está sencillito esto es sencillito no hay donde perderse bien ahora vamos a ver entonces cómo aplicaríamos Simpson 3.8 de forma múltiple que tendría la misma concepción la anterior solo que gráficamente le voy a poner aquí mi curva recuerda que Simpson 1.3 3.8 si esta es mi gráfica el primer pedazo que le voy a hacer en la primera vuelta recuerden que los segmentos siempre son múltiplos de 3 ¿ya? entonces siempre empezamos de 3 en 3 entonces la primera vuelta voy a suponer que este es X0 este será X1 y este será X2 y este será X3 este es el primer pedazo de integración que en realidad son 3 segmentos aquí por ejemplo H tendría que ponerle a B menos A este va a ser A y este va a ser B entonces aquí H va a ser siempre igual a B menos A sobre 3 porque estamos aproximando por un polinomio de grado 3 entonces este de aquí sería mi primer pedazo y a este pedazo de aquí yo le tendría que aplicarle Simpson 3 8 que aquí sería el primer pedazo sería igual a 3 H sobre 8 que multiplica a F de X0 más 3 veces que multiplica a F de X1 más F de X2 y esto más F de X 3 y esto sería así ¿ya? no habría más este sería mi primera integral justamente lo que le estoy indicando aquí este es lo mismo este sería el primer pedazo ahora entonces como quisiera hacer por ejemplo voy a suponer que quiero hacerlo en dos pedazos entonces tendría que dividirlo otra vez el otro pedazo sería otra vez serían 3 pedazos más sería un pedazo 2 y 3 pedazos tendría 4 puntos ahora aquí sería X4 X5 y X6 y este pedazo de aquí desde aquí hasta acá también daría la otra integral aquí en cambio también sería porque las H son las mismas las H son las mismas aquí sería más 3H también sobre 8 que multiplica ahora sí ya no a Fx0 sería aquí a Fx3 más 3 veces que multiplica a Fx4 más Fx5 y esto más Fx6 y esa sería la segunda parte si quisiéramos 6 pedazos entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos y esta sería la segunda vuelta encontraría esta área y así nos iríamos sucesivamente si quisiéramos encontrar otro pedazo entonces habría que nuevamente tomar 3 segmentos más y aquí iría de X7 X8 y X9 dependiendo de cuántos pedazos querramos entonces esto se va a ir hasta sumar 3H sobre 8 que multiplica en este caso a Fxn sería menos menos 3 menos 2 menos 1 6 menos 3 más 3 que multiplica aquí menos 3 a Fxn menos 2 más Fxn menos 1 y más Fxn y este sería el último pedazo si es que este fuera el último pedazo entonces aquí tendría 3 pedazos 3 pedazos y 3 pedazos estamos dividiendo en N8 ¿ya? eso haríamos y para poder encontrar el error en cambio el error que genera aquí en los 3 pedazos aquí sería el primer error sería menos en este caso H también podría poner en vez de poner en vez de menos A le podríamos poner H a la quinta sobre 6480 por el promedio de la cuarta derivada en X en este intervalo o sea desde X0 hasta X3 entonces cuando encontremos nosotros esta media este promedio ¿sí? lo tendríamos que hacer aquí en el primer pedazo acá tendríamos otro pedazo H5 sobre 6480 por el promedio de la cuarta derivada también en un punto entre este intervalo entonces cuando yo digo en este intervalo porque H es igual entonces cuando yo digo este intervalo ojo no vayan a pensar que este promedio es el mismo para toditos porque en cada la curva no es constante la curva tiene varias bajas y subidas entonces en este pedazo de aquí este pedazo que lo voy a poner aquí yo lo voy a encontrar el primer pedazo le voy a poner la media del primer pedazo del pedazo 1 pongámoslo así la media de este pedazo se compartiría así sería la integral en este caso desde x0 hasta x3 de mi de mi función de mi cuarta derivada de x de x todo esto para x3 menos x0 y este sería el eje de x4 la media de este pedazo de acá el segundo la media 2 sería igual también a la media de la segunda parte aquí aquí en cambio sería la integral ya no desde x0 hasta x3 aquí sería desde x3 hasta x6 de la cuarta derivada de x de x y esto dividido para x6 menos x3 sería el segundo error y así sucesivamente para el último error el último error por ejemplo sería la media n el promedio de la cuarta derivada pero del trozo n en este caso sería desde x n menos 3 desde n menos 3 hasta xn el final del promedio de la cuarta derivada en x de x y esto habría que dividirlo para xn menos xn menos 3 y con eso también encontraríamos todos los errores si alguna pregunta entonces solamente nos debería sumar los pedazos dependiendo de cuántos segmentos querramos tener siempre y cuando los segmentos sean impares entonces por ejemplo yo ya tengo aquí simpson simple de 3 8 aquí entonces vamos a ver bueno aquí tienes un ejercicio ya les había comentado yo ahora sí la aplicación múltiple entonces aquí nuestro nuestro h va a ser igual dividido para b menos a para n dependiendo de cuántos pedazos tengamos en este caso si tengo 3 habrá que dividirlo para 3 si tengo 6 habrá que dividirlo para 6 si tengo 9 habrá que dividirlo para 9 y así sucesivamente porque no se olviden que la fórmula general es de h igual a b menos a sobre n pero siempre va a ser estos 3, 6, 9 dependiendo de cuántos pedazos tengamos habrá que dividirlo ya entonces aquí el límite superior va a ser b y el límite inferior va a ser a y n va a ser siempre impar 3, 6, 9 puntos subversivos entonces en cada pedazo tenemos que repetir el Simpson el Simpson 3.8 de forma individual y así mismo tendremos que irlo sumando a los promedios a los errores siempre y cuando encontrando el promedio de la cuarta derivada en cada intervalo no es uno en general aquí por ejemplo si n es igual a 3 repetimos solo una vez 100 es igual a 6 vamos a repetir dos veces 100 es igual a 9 vamos a repetir tres veces y así sucesivamente es como vamos a encontrar entonces por ejemplo yo quiero ahora a mi función dividirla en 6 pedazos en 6 pedazos entonces yo puedo llamar a mi misma función y decirle ya no quiero poner tres pedazos le voy a poner 6 y miren como mejora la aproximación ahora es 1.63.29 casi está cerca de 1.64 fíjense cuando hicimos con tres pedazos cuánto era la aproximación vamos a ver aquí era 1.51 a 1.64 ahora encontramos 1.63 a 1.64 el error baja y la aproximación mejora ahora si yo quiero ponerle 6 voy a ponerle 9 pedazos h se me hace igual entonces tengo 1.63.90 ya mejoró y el error baja le voy a poner ahora así en 21 pedazos que es múltiplo de 3 entonces ahora si ya tengo 1.640482 que ya está acercándose al valor aproximado bien alguna pregunta por favor entonces puedo por ejemplo integrar este último ejercicio esto lo hicimos ayer podemos integrar esta función encontrarle el área verdadera y de real si ustedes desean esta aquí la podemos integrar para poder tener como un ejercicio le voy a poner f de x1 que es igual a la arroba en x de x más 1 punto dividido para x sería con punto x y todo esto elevado vamos a ver si funciona esta curva x más 1 sobre x y esto elevado al cuadrado esta sería mi función y que voy a enterar desde 1 hasta 2 entonces le voy a decir a Simpson que genere en 6 pedazos lo más el 38 desde el límite inferior que es 1 y el límite superior que es 2 vamos a ver si es que nos genera ya miren el error el valor verdadero es 7.22 bajo la área y el valor aproximado con 6 pedazos que le hice es de 722 punto 729 está por arriba el error 0.148 y el error también es 0.30 está por ahí y con un error relativo de 0.07 si yo quiero este de aquí voy a graficarlas este taplot la voy a aplicar mi función f de x2 f de x2 le puse ah no déjenme ver que es lo que dice f de x1 entonces aquí sería f de x1 loco yo esos serían los valores f de x1 fíjense que ya lo tengo listo es 483 3 casi tengo exacto yo esto entonces la función será f de x1 entonces yo puedo graficarla a mi función f de x1 entre los límites a b en ese caso sería 1 como a 2 estos serían los límites para ver la curva ya entonces sería mi curva todo este pedazo de curva hemos dividido en 6 pedazos h es 0.16 tengo 1 2 3 4 5 entonces menos es 0.16 entonces sería por aquí un pedazo el otro punto sería por acá por aquí así 1 2 3 4 5 y me falta un pedazo creo que le dividí mal entonces es 0.16 vamos a ver más 1 sería 1.016 1.16 sería por aquí el 1 este sería el 2 este sería el 3 efectivamente 1 2 3 4 5 o sea aquí sería la primera 3 pedazos esta sería mi primera parte de área y los 3 3 y los otros 3 que me faltan 1 2 y 3 este sería la otra parte del área y le voy sumando y encontraría este sería x0 este sería x1 este sería x2 y este sería x3 este sería x4 x5 y x6 y seguramente los puntos que estoy que no los veo van a ir por aquí van a ir por aquí entonces yo voy a verificar mi primera curva por ejemplo voy a suponer que yo hice aquí un polinomio y mi polinomio de aquí pasa así entonces el área que estoy calculando efectivamente está bajo la curva verde y en el otro pedazo le voy a poner por ejemplo con café y aquí en cambio también hace otra curva puede ser que la curva que yo encontré sea esta entonces el área que estoy encontrando es bajo la curva del color rojo marrón entonces sería esta área ¿ya? ese sería el polinomio si ustedes quieren mejorar esto podrían ir a tomar el polinomio de grado 3 para poder generar el polinomio verdadero y ir graficando eso me faltaría hacerle podría hacer después pero lo que se entiende es que necesitamos nosotros aproximar de una forma y lo hemos hecho a través de Simpson 1.3 hasta aquí alguna pregunta por favor bien entonces voy a dejar de grabar por favor entonces con esto terminaríamos el capítulo de integración ese capítulo lo vamos a hacer examen cuando ustedes tengan disponibilidad y creo que después de unos 10 días 15 días lo que sí quiero que me comenten cuando terminamos clases con ustedes porque paso medio perdido ustedes son de régimen de qué régimen me ayudan por favor 2009 ya cuando terminamos clases con ustedes jóvenes si no estoy mal en marzo me parece entonces tenemos tiempo todavía de sobra sí todavía tenemos tiempo de sobra ya entonces ahí vamos a terminar espero que hayan hecho los deberes voy a correr lista por favor me ponen atención voy a correr lista entonces mientras corro lista me van comentando por favor alguna cosa sobre los métodos numéricos la próxima clase vamos a introducirnos ya a las ecuaciones diferenciales pero tengo la ventaja de que ustedes conmigo ya recibieron ecuaciones diferenciales si se acuerdan con ustedes fue no sí entonces vamos a tener este tiempo para de sobra para poder mejorar lo que vimos prácticamente va a ser un repaso de lo que vimos entonces fíjense la ventaja de ser profesor de ustedes de ecuaciones de ecuaciones diferenciales y también profesor de métodos numéricos que prácticamente lo volvemos a repetir así sería tengo 19 estudiantes y aquí estamos con 18 alguien me falta aquí alguien me faltó hoy día por favor dígame quién es Dayana Alvarado presente Benítez presente ingeniero Calva presente ingeniero Capa presente Correa presente Cuenca presente Encalada presente Flores presente Guaya presente Guzmán presente Jiménez presente ingeniero Montaño presente Mora presente Orellana Mario Alejandro Orellana presente ingeniero si se escuchó ya Ortega César Ortega presente Josie Ortega presente ingeniero Leonardo Paredes presente Cisa presente Víctor Rojas Víctor Rojas me faltó ya entonces con eso terminamos jóvenes oigan este joven Patricio Benítez que trabaja en la comisión de tránsito cierto es si 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 trabaja ahí ingeniero vaya esto es oficial de tránsito si si ingeniero vaya chévere chévere entonces ahí podemos ayudarnos cuando tenga algún inconveniente en tránsito bueno entonces con eso me despido ya un abrazo para todos jóvenes júdense mucho hasta luego hasta luego hasta luego ingeniero